Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Así espero esté usted y los compañeros. Por aquí. Bueno, yo por acá. Caluroso. Caluroso, sí. Caluroso. Muy caluroso. Estoy haciendo demasiado calor. Yo estoy con proceso alérgico. Eso es terrible. Ay, sí. Es terrible estar así. Sí, trae unos juguitos que son energizantes y ayudan mucho a las despensas. Puede tomar de eso. Manzana y kiwi. Sí. Manzana y kiwi. Buenísimo. Sí, porque estoy bien. Manzana verde, una manzana verde, un kiwi. Buenísimo. Ay, qué bueno. Voy a quizás comprar, voy a buscar un jugo de esos o comprar la fruta tal cual, porque sí que he estado bien mala de las alergias. Sí. Bueno, de la alergia a la nariz. Sí. Aunque ya ni saben ni qué es, porque uno va a pasar a consulta, le dicen que el COVID tiene el héroe. Sí, es mejor, este, mientras no sea grave, pienso yo, cuidarnos con lo natural, con lo que Diosito nos ha dejado. Sí, es cierto. Mientras no se complique tanto, pues. Sí, ajá, no se compromete la salud. Sí. Bien, gracias por el consejo, le agradezco mucho. Ya vamos a comenzar, entonces, pues, ya son las ocho de la noche, para que podamos comenzar. ¿Dónde nos paramos el día de ayer, si alguien es tan amable en recordarme, en la parte de la presentación? ¿Nos quedamos con John y Debbie? ¿O nos quedamos en las preposiciones? En las preposiciones. En las preposiciones, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ahorita les pongo acá. Déjenme buscar algo. De verdad que ya saben a dónde está esto. Lo encuentro y no lo encuentro, pero vamos a comenzar. Déjenme compartirles mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Sí, sí se puede ver. Good. Gracias, muy amables. Gracias por confirmar allí, ¿verdad? So, let's see. Let's get started. We were studying prepositions of times, right? The prepositions of time. Oh, wow. My shirt is the color from that one. That's weird. I didn't get realized about it. So, let's see. The prepositions of time, right? Basically, the prepositions of time, we are going to have at, in, and on. As you might remember, in, and on, and somehow at, as well, they are prepositions of place. So, here we have, in this case, at that we are going to be using for a precise time. So, every time that you are talking, an exact time, you are going to be using at. Then we are going to have in. Within, we are going to use it with the month, years, centuries, and long periods, right? So, like month in July, in this case, years in 2013, right? Centuries in the next century, and as well, periods of times in winter, like seasons, right? In this case, let's see. In the years, we are going to have, or in the years, we are going to have the 80s. And on, it's going to be used for days and dates, right? So, on days, we are going to have, like, from Monday to Sunday, right? And dates, it's going to be exactly just, like, for example, today, right? August 11th, 2021, right? We are going to see it like that, or in this case, on Independence Day, on New Year's Eve, and so on. So, that one is going to be using on. ¿Qué fue lo que dijimos en todo esto, verdad? En el caso de las preposiciones de tiempo, de alguna manera, ustedes se van a dar cuenta que también las preposiciones de tiempo, pues, en este caso, son preposiciones de lugar. En el caso de estas tres en específico. Ad nos funciona en el tiempo para un tiempo preciso, ¿verdad? Donde tenemos una hora exacta, por decirlo así, un momento exacto. En el caso de in, nosotros lo vamos a ocupar para meses, años, siglos y periodos largos de tiempo. Y on se va a utilizar para días y fechas en específico, ¿verdad? Entonces, esos serían los usos en el caso de la de tiempo. Si ustedes se preguntan en la de lugar, in the places, we are going to use for a point and instructions. En el caso de estas, nos van a ayudar para dar direcciones. En el caso de ad, para las de place, pues, son para dar un punto de referencia e instrucciones, ¿verdad? De cómo llegar a algún lugar. En el caso de in, we are going to use it for enclosed space and geographical regions. Usted lo va a utilizar para espacios que son exclusivos o encerrados de un lugar. Y también para lo que es en lo que son regiones geográficas. Perfecto. In on, it's going to use for a surface and public transportation. Nosotros, como ya sabemos, on, que es sobre, ¿verdad? Se siempre va a hacer sobre una superficie que se utiliza y también en lo que es con el transporte público, ¿verdad? On the bus, ¿verdad? Por decirlo así. Vamos en el bus. Entonces, tenemos estas. En realidad, las de place, ¿verdad? Ustedes vieron varias en la parte de arriba. Cuando vean direcciones, van a ver más a fondo estas tres. Las de tiempo son las que, pues, vamos a estar ocupando un poco más en los principios de módulo. Is there any questions so far regarding to the preposition of time? ¿Hay alguna pregunta acerca de las preposiciones de tiempo? Señorita. Caballeros. ¿No estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. All right. All right. So, everything is fine. Muy bien. Gracias. Antes de que continuemos, ¿verdad? Un paréntesis de commercial. Michelle, por favor, es necesario que, bueno, ¿verdad? Siempre se puedan conectar a lo que son las sesiones. Aparte de que usted ya haya terminado la plataforma, ¿verdad? Si usted ya la terminó, muy bien. Felicidades para los que ya lo hicieron. He visto que muchos han progresado. Pero siempre es necesario que se conecten a lo que son las conferencias, ¿verdad? De alguna u otra manera siempre nos ven la asistencia. Así que es necesario. También algo más que les quería comentar. En el caso de lo que es la plataforma virtual, algunos de ustedes no han avanzado tanto, ¿verdad? Pero si pueden hacerlo durante este fin de semana y lo que resta de la semana, por favor, háganlo. ¿Por qué razón? Porque es necesario que antes de la última videoconferencia, que va a ser este martes 17, el siguiente martes de la semana que viene, esa videoconferencia es la última. Entonces, cuando ya esa videoconferencia llegue, por favor, terminen lo que es la plataforma virtual. Ya la hayan terminado. ¿Por qué razón? Porque ellos empiezan a verificar todo, ¿verdad? Aparte de los documentos que ustedes ya enviaron, con respecto a lo que es la plataforma virtual, viendo las conferencias, etcétera, pues ahí hacen ellos también una especie como de cuadrante de su nota final, ¿verdad? No solamente es lo de la plataforma y usted también así puede mantener su beca para el siguiente módulo. Entonces, solamente eso, ¿verdad? Con respecto a este comercial. Así que vamos a continuar. So, if there are no questions about the preposition of time, we are going to be practicing them. And today, we are going to go to the telling the time, ¿verdad? Nos vamos a mover a decir la hora o, en este caso, ¿qué horas son? Cuando nos hacen esa pregunta tan importante, what time is it? So, here we have, you are going to find that there are different ways to say the time, ¿verdad? And it's going to be depending on how you are going to be, what type of watch you are going to be using. However, like the general one is the one in this image that we have o'clock. It's the half past. And once you are going from the one up to the six, you are going past. And if you are going to from the seven to the eleven, we are going to, right? So, that it would be like a kind of preposition we are going to use whenever we are saying the time, right? And we are going to use the preposition of time at, todo el tiempo. Vamos a ver acerca un poquito de lo que es decir la hora. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la hora, ¿verdad? Dentro de la plataforma virtual, en el ejercicio les solicitaba que ustedes escogieran dos horas. Entonces, en ese específico ejercicio, había dos maneras de decirlo. Por ejemplo, había una que decía, vamos a ver, regálenme un segundo. Alguien que me pueda recordar dónde están los ejercicios de los relojes. Oh, ya lo encontré. Vamos a ver. El ejercicio de los relojes. Creo que la mayoría de ustedes ya lo pasó o ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces, acá teníamos, pues, varias, dos maneras de decirlo, ¿verdad? La que les comentaba en general, que era la de la imagen, plus another one that is the one that we are most likely accustomed to. En este caso, acá dice que faltan diez para las siete. En la otra nos dice que son las seis cincuenta, ¿verdad? En el caso de esta. Si nosotros quisiéramos decirlo de otra manera, como ustedes lo dirían, utilizando el PAS. Utilizando este, el PAS. O el TOO, en este caso. Ay, no, perdóneme, yo me enredé en este caso, discúlpenme. En el caso del TOO, ¿verdad? Tenemos que era lo que les comentaba, de las siete a las once es el TOO, y del uno al seis es el PAS. En este caso, tenemos las dos horas, ¿verdad? Una diciendo el TOO, y la otra que es un poquito la que más utilizamos, que son las seis cincuenta, ¿verdad? En un reloj análogo. Entonces, estas son las maneras en las que ustedes lo pueden decir. Ahí depende con la que ustedes se sientan más cómodos. Siempre, pues, en el caso de los números, si usted se siente más cómodo diciendo, it's ten to seven, si se le hace más fácil, pues, utilice esta, o si usted desea decirlo, it's six fifty, son las seis cincuenta, también lo puede hacer. Ahí el que a usted se le haga un poco más cómodo, o un poco más fácil de utilizar, ¿verdad? Ahí me disculpan que me enredé un poquito en ella. Vamos a ver acá. If you see it here, right, we have the clock. In the twelve, we have the o'clock. And in the six, we have the half pass. As well, you can say, for example, one thirty, eight thirty, and so on. You can use either or on that ones too. En el caso de lo que es, cuando nos marca en punto, ¿verdad? En el doce, el reloj, pues, no hay otra manera de decirlo. Siempre va a ser el o'clock. However, sin embargo, ¿verdad? En el caso del seis, usted puede decir a half pass, es pasada, ¿verdad? Son pasadas, las, ¿verdad? Es una media pasada, o puede decir usted, it's two thirty, por ejemplo, son las dos treinta. También lo puede decir de esa manera. No habría ningún problema. Then we are going to have the preposition, ¿verdad? Tenemos nosotros la preposición, ¿verdad? En el caso de la preposición, it's always, and all of the time, it's going to be at, ¿verdad? Todo el tiempo, la preposición, cuando usted está dando la hora, va a ser at. ¿Por qué? Porque son momentos en específicos, ¿verdad? Que suceden durante el día, o bueno, durante las veinticuatro horas que tiene el día. Entonces, esa es la preposición que usted siempre va a utilizar si usted va a dar el tiempo en específico. Por ejemplo, este que tenemos acá, the class starts at nine o'clock. Entonces, la clase empieza a las nueve en punto. Entonces, es el que usted siempre va a utilizar. Usted puede utilizar, or you can use, it is, or it's, to answer the question, ¿verdad? In this case, for example, what time is it, or what's the time? Esas serían las dos preguntas. What time is it, and what's the time? Ambas se contestan de igual manera. It is half past four, or it's half past four. Ahí depende de lo que usted, pues, desee decir, ¿verdad? Así que tenemos acá esta parte del reloj. Preguntas, dudas, comentarios con respecto a esto. Yes, teacher. Diga. Me queda la duda para decir, usando el half past, si yo digo son las dos y media o las dos treinta, ¿cómo diría? Si fuera en este caso para el half past, tendríamos que decir it's a half past two. Entonces, después del past va el número que usted tenga, ¿verdad? O la hora, por decirlo así, ¿verdad? La hora del día. Entonces, if half past five, por ejemplo, si fuera así, son las cinco treinta, ¿verdad? Veamos acá, démenme un segundo. Veamos a ponerlo acá. Fíjense que this computer it's going crazy like me. Okay. Here, right? So, we got this one. We can say this half past five or it's five treinta. It's five treinta. Así serían las dos maneras. Ahí depende de lo que usted quiera decir, ¿verdad? Y cómo usted lo quiera decir. Por lo general en los análogos es esto, ¿verdad? Sería en esto. Entonces, en el, en la de manecilla, ¿verdad? Lo que tiene en manos de reloj, usted podría decirlo de esta manera, pero la verdad es que no difiere mucho. Usted puede decirlo la uno o la dos por decirlo así, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida y cualquiera de las dos se entiende. Llegamos a a lo mismo. Ahora, si usted quisiera destacar, usted podría decir ¿verdad? A M ¿ya? O usted podría decir P M ¿verdad? Entonces, ahí depende si usted quisiera destacar exactamente en qué momento del día se encuentra. Eso ahí es cuestión opcional. Pero así sería, una sería it's a half past déjeme ver lleva el a no, it doesn't. So, it's half past five or it's five till. Todos los que llevan past, el número va después del past y los de tú también el número va después del tú. En el caso de tú, si ustedes se fijan, tiene solamente como nosotros le decimos, veinticinco, veinte, cuarto, diez, cinco, ¿verdad? Usted lo puede decir así. No sé si allí le aclaro la duda o enredé un poquito más. Ya estoy, entendido, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta? Dígame. Tengo una pregunta. Sí, sí, ¿cómo diría yo, por ejemplo, tengo reunión a las ocho y media? Ahí tendría que cambiarle a la preposición a las ocho y media. Sí. ¿Cómo lo escribo ahí? Tendría que cambiarle. Sí, en realidad sería I have a meeting. At 8.30 AM, por ejemplo. Ajá, ok. Tengo una reunión a las ocho y treinta. Sí. Bien, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, o estamos bien hasta ahí? Sí, ¿no? Permítame un segundo. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, teacher. All right. So, let's see, if there are no questions regarding to the clocks, right? We have here some things to practice, o teníamos por acá algunas para practicar, and we are going to practice with those ones, right? It says, look at these clocks and what time is it. Esos son parecidos a los relojes que usted tiene, ¿verdad? Entonces, I will ask you that you can look at the clocks and tell me what time is it. I'm gonna give you three minutes to look at the clocks. ¿Pueden verlos o están muy pequeños? Si los logran, ¿se logran notar o están demasiado pequeños? Ahí se ven bien. ¿Se ven bien? ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Ok. Si se ven bien, pues, veamos ahí entonces. Por favor, ya les explico porque aquí también tengo otro ejercicio pero lo vamos a hacer luego, luego. Let's see. We are going to do the one, two, and three up to the number five. Look at them. I'm gonna give you three minutes to look at them and then you are going to tell me the time and some of you can tell me the time. So, go ahead, look at the clocks and let me know. Miren a los relojitos y déjenmelo saber. Cuando se sientan listos me pueden hacer saber. Incluso si es antes del tiempo. Ok. two, 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 Gracias. ¿Listos? ¿Sí? ¿Estamos listos todavía, no? ¿Estamos listos todavía? Gracias. Si ustedes me indican, no, todavía no. Ok. Aún no. Ok, gracias. Vamos a ver. ¿Están difíciles los relojes? Sí, a mí siempre me han costado los de agujas. ¿Los de agujas? Ok. Es mejor el análogo, es cierto. Veamos. Entonces lo vamos a hacer juntos. Regálenme un segundo. Let's see. Vamos a hacerlo juntos, entonces en este momento veamos los que tenemos acá, ¿verdad? O los que estábamos viendo, en este caso. And there we go. So, this one, right? Here we have 220, right? Aquí tenemos las dos con 20, ¿verdad? Según el reloj, o en este caso el que estamos viendo. 220. How would you say it? Si ustedes tendrían dos veinte, ¿verdad? Como ustedes lo dirían acá, con este reloj. It's? It's. It's 20 plus two. Ok. It's 20 plus two, right? Good job. It's 20 plus two. Excellent. So, let's go back to the other one. Here. ¿Este cómo es en español? Seis cincuenta. Seis cincuenta. Seis cincuenta. Seis cincuenta. Muy bien. Entonces, ¿cómo son cincuenta? Es el diez, ¿verdad? Que nosotros sabemos. Entonces, en inglés sería it's. It's. Ten. Two. Seven. Two seven. Muy bien. Así sería. So, en el caso de este. ¿Qué es lo que tenemos acá? Faltan cuánto. Está un poquito pequeño, ¿verdad? Vamos a ver. Quince para las diez. Faltan quince a las. Para las nueve. Para las nueve, ¿verdad? Faltan quince para las nueve. Entonces, si hacen falta quince para las nueve. ¿Cuál sería en este caso? ¿Cómo lo diría usted con el reloj de arriba? ¿Sería paz o tú? Paz. ¿Paz? No, Richard. Sería tú. Tú, ¿verdad? Recordemos que todos los que van del siete para arriba son two. Del uno al seis son paz. Entonces, ¿cómo sería? It's a. It's a quarter. A quarter. Two. Quarter to nine. Correcto. Muy bien. Sería un cuarto para las nueve. It's a quarter. ¿Verdad? It's a quarter. Yes. Here we have. Ahora tenemos nosotros la minutera en el sí. En el uno. ¿Verdad? Que es, pues, en este caso, nosotros lo conocemos como cinco minutos. ¿Verdad? Y nos dice el otro reloj de arriba que del uno al seis, ¿qué son? ¿Tú o paz? Paz. Paz. Entonces, ¿cómo diríamos este? It's. It's eleven. Paz. O five. Ok. Veamos. Recordemos el de arriba. ¿Qué dice que va antes del paz? Va primero los minutos, ¿verdad? Van primero los minutos. Entonces, antes de lo que es el paz. Entonces, no va exactamente la hora, sino que los minutos. Entonces, sería, it's. It's five to eleven. It's five past. It's five past eleven. Past eleven. O también ustedes pueden decir, after eleven. ¿Verdad? After eleven. Y si no, sería como acá, como nos decía el compañero. It's eleven o five. ¿Verdad? Entonces, pueden decirlo así. Como ustedes ven, hay diferentes maneras en los diferentes relojes que tenemos. ¿Qué hay de este que tenemos acá? Tres con quince. Con el reloj de arriba que yo les mostraba, ¿cómo lo dirían? Tres con quince. Normalmente, nosotros diríamos como, it's. It's. It's fifteen past three. It's fifteen past three. Be careful. En el caso de lo que es, en este caso, con la hora, hay que tener cuidado si nosotros vamos a utilizar el fifteen. Si es el fifteen, en este caso lo vamos a utilizar así. It's three fifteen. Pero no vamos a utilizar el past. Si vamos a utilizar el past, nosotros tenemos que utilizar el quarter. Entonces, diríamos, it's a quarter past three. Ahí sí. Si lo vamos a decir normal, como nosotros lo diríamos, it's three fifteen, así se puede decir. Si usted quiere decir el cuarto, nosotros le diríamos, it's a quarter after or it's a quarter past three. Pueden utilizar la preposición after o past. Ahí la que usted desee. La más común es paz, para ser deshonesto. Preguntas, dudas, comentarios con los relojes o está demasiado complicado? A mí me cuesta un poquito, teacher. A usted le cuesta un poquito. ¿Por qué razón? Las agujas. O por las diferentes formas. Las diferentes formas, sí. Solo sería de practicarlo un poquito más. Sí. Practiquen la forma que ustedes se sientan más cómodos con, ¿verdad? Si ustedes se sienten más cómodos de esta manera, ¿verdad? It's a one fifteen. Pueden decirlo así. Si usted prefiere esta, ¿verdad? Que es la que estábamos viendo anteriormente, también puede tomar esta, ¿verdad? Recordando que del siete al once es tú y del uno al cinco es paz. Aquí lo importante es de que usted produzca una que sea correcta o que sea, pues, que la mayoría la entienda y que usted pueda utilizarla y sentirse cómodo con ella. Recordemos la pronunciación de los números, ¿verdad? Ahora, recordemos la pronunciación de los números. Clarita dice que le cuesta mucho. Adopten una, ¿verdad? Para ustedes. Y conforme pasa el tiempo, ustedes, pues, pueden ir tomando otra y otra y otra más. Si por el momento a usted se le hace más fácil, ¿verdad? Esta que es it's one fifteen, it's three fifteen, haga esa. Si se le hace fácil, ¿verdad? Decir con lo de cinco, it's three o five, está bien, también puede utilizar esa. Entonces, en este caso, ¿verdad? Allí depende de lo que usted se sienta más cómodo con. Veamos acá. Tengo estos relojes. Como podrán ver, aquí pide que dibujemos las manecillas. No podemos dibujar las manecillas, ¿verdad? Pues, no hay manera de, pero sí podemos decir la hora. Así que de los relojes que nosotros tenemos acá, deseo que ustedes puedan tomar uno, ¿verdad? Uno solo de una hora y me lo pueda decir excluyendo, ¿verdad? El en punto, excluyamos el en punto. En este caso, pueda tomar uno de una sola hora, del diez treinta, seis treinta, una quince, ocho treinta, tres treinta, y me lo pueda decir de dos maneras. I'm going to give you five minutes for you to think about it. Les doy cinco minutos para que lo piensen. Y vamos a buscar dos maneras diferentes de decir cada uno de estos relojes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, teacher. All right. So, please do it. And then we are going to go with the practice that I mentioned to you yesterday. Y después nos vamos a ir con la práctica que les mencioné el día de allá. Please, go ahead. And if you need any help, I'm here. Let me know. Okay. And then we are going to go with the practice that I mentioned to you yesterday. Okay. 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 Perdón, se los moví, ¿verdad? Disculpe. Gracias. ¿Listos? ¿Todavía no? Yo tomé el primero, Piché. Veamos, ¿qué es lo que usted tiene? Díganos. Ok. Ahí dice que son las diez y media, entonces podría decirlo, it's half past ten. Yes. It's ten thirty. Ok. Y se podría también, Piché, decir, it's ten half after. No, este after no, en el half no. Ok. En el half no. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Muchas gracias, Danilo. Muy amable. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos de acuerdo con este. ¿Qué hay del siguiente? Six thirty. ¿Cómo lo diríamos? It's half past six. It's half past six. And then? It's six thirty. It's six thirty, right? It's six thirty. Ok. There we go. What about this one? The fifteen number. It's one of fifteen. It's one of fifty, dice alguien. Fifteen or fifty? Fifteen, ¿verdad? Sí. Gracias, muy amable. ¿Qué dicen los compañeros? Yes. Go ahead. Go ahead, please. Sí, continúe, dígame. Yes. It's fifteen past one. Ok. Veamos. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Cómo estamos ahí? Ajá. ¿Los demás? ¿Está correcto? ¿No está correcto? Ok, vamos a ver. En el caso de la primera, ¿verdad? En eso no podemos decir que son la una con cero quince, sino que simple y sencillamente tendríamos que decir, eres one fifteen. El que se reserva para el O es solamente con el cinco, puesto que el cinco es cero cinco, ¿verdad? De acuerdo, debería de ser así si lleváramos el orden de los números. Entonces, el que se reserva para eso, que sería el cero cinco, sería solamente con los cinco minutos. Si fuera acá, en este caso, una y cinco, sí, it's one o five. Pero si no, nosotros decimos solamente it's one fifteen or it is one fifteen. Bien, en la siguiente, en este caso sería, it is, it's a quarter, ¿verdad? El cuarto, it's a quarter past one. Entonces, acá sí, en el caso del past, recordemos que es, it's a quarter past one. Bueno, veamos, del treinta, ya hicimos algunos, hemos hecho dos. ¿Qué hay acerca del tres con veinte? ¿Cómo lo diríamos? It's twenty past three. It's twenty past three. Thank you. It's twenty past three. Okay. ¿Habría alguna otra manera de decirlo? It's three twenty. Yes. It's three twenty, right? That's right. Oh my gosh, what am I doing? Okay. It is. Okay. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes. Yes. Awesome. So I hope that with this practice, it can be a little bit clearer, que esté un poquito más claro, ¿verdad? Y la última, puesto que no hemos hecho algunas, ¿cómo dirían ustedes las nueve cincuenta? ¿Cómo la diría? It's? It's nine. It's nine. Fifty. This one. The nine fifty. The nine fifty. ¿Cómo dirían ustedes nueve cincuenta? Recordemos que del uno al seis es paz y del siete al once es tú. Entonces, ¿cómo sería? It's? It's ten to ten. To nine. Or, well, it's ten to ten, right? It's ten to ten. It's ten to ten, ¿verdad? Y si lo diríamos tal cual, nueve cincuenta. It's? Fifty. Nine. It's nine fifty. Fifty. Correct. Muy bien. Bien hecho. ¿Verdad? It's ten to ten. And it is nine fifty. Okay. ¿Alguna pregunta, duda, comentario con lo de los relojes? Solo práctica. Sí. Así como ustedes me lo mencionan, ¿verdad? Casi siempre es más que todo práctica. Es más que todo práctica para poder decir la hora. Como les digo, hay diferentes maneras. Tengamos un poquito, pues, a bien practicar todos los días. De serle posible, ¿verdad? Ya dígale la hora a los compañeros de trabajo en inglés, ¿verdad? Y luego se la dice en español. O en casa, ¿verdad? Que le pueda decir usted a alguien la hora en inglés y luego se la repite en español. Y le va a ayudar mucho. Ok. No hay preguntas sobre los clocks. ¿Está bien? ¿Estamos bien entonces con lo que es los relojes? Sí. All right. So, we are going to do some practice. And this is going to be the practice. I send to you the message or the document in the WhatsApp group. And this is what we are going to practice. What is he or she wearing? And you are going to describe what is the person wearing and how is she or he look like, right? The question, how is she look like or how is he look like, it's regarding to the physical appearance, right? So, we were studying some adjectives for the physical appearance. And in this case, I would like you that you can use them, right? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, ayer les mandé un pequeño documento a través del grupo de WhatsApp. Vamos a practicar lo que la persona está llevando puesto con los colores y las prendas, ¿verdad? Entonces, usted va a decir si es él o ella, he or she is wearing y describe, pues, lo que está llevando puesto. También me gustaría que en alguna, tal vez no en todas, pero que incorporaran esta pregunta, how is he and she looks like, ¿verdad? Dependiendo de lo que ustedes estén hablando, de un masculino o un femenino. Y esto es concerniente a la apariencia física, ¿verdad? Entonces, estuvimos estudiando algunos adjetivos para la apariencia física. Y nosotros decimos ella es alta, es trincada, tiene cabello rubio, tiene cabello rizado, es liso, ¿verdad? ¿De quiénes ustedes van a estar conversando? Al menos que conversen de uno o dos, si lo pueden hacer, ¿verdad? En el tiempo que les voy a habilitar los breakup rooms, van a hablar de estas personas acá, ¿verdad? De cualquiera de ellos. Usted puede hablar de cualquiera de ellos y puede describir lo que lleva puesto, como ustedes se podrán dar cuenta. Hay una gran variedad de personas acá, cómo se miran, ¿verdad? Altas, show me and so on. So, Jess, ¿es it clear? Is it fine? ¿Estamos claros? ¿Está bien? ¿Sí? Yes. All right. So, I'm going to stop sharing. I hope that everyone can have the image or you are going to need the images. ¿Van a necesitar las imágenes? Estimados. Jess, T-shirt, please. All right. So, déjenme mandarlas entonces a este momentito. Yes, T-shirt. All right. Good, 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 good. Where are you? There you go. Okay. Magali dice que viene tarde de trabajar. Hoy hemos estado todos algo ocupados. It's being hot where you live. Está caliente donde ustedes viven. Just tell me in the meantime, let's make friends. En el tiempo que I take the pictures, cuéntame. Is it hot where you live? Está caliente donde ustedes viven? No? Yes? More. More or less. Okay. Yes. Yes. Someone say yes. I bet that is hot, right? So, I have already sent it for you on the WhatsApp group. Let me know if you receive them. Did you get it? Yes? No? Receiver on last. All right. So, then let's do the groups. And we are going to make friends, right? All right. There you go. And I'm going to open them at the moment. So, it means, right, that you will need to join them. Go ahead. All right. Let's see. Everyone is joining too. Thank you. Okay. 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 All right. Okay. Thank you. Gracias. 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 No, no, por favor, continúen, deseo escucharles. What is he, what is, what is he wearing? Sería, sería, she's wearing a blue shirt, white pants. Y sería, she's wearing blue pants. She has blonde hair, que es la señora en cabello roble, digamos. Sería hair, blonde hair, no hair, verdad, de ella, sino que blonde hair. Her hair. Yes. Good job. I know it's difficult because of the image, because you don't know who it's describing to you, but you can go ahead and go with numbers. Yo sé que es difícil porque no se sabe qué es lo que estamos ahí describiendo, verdad, pero pueden decir la número uno, el número dos, tres y asignarle números a ellos, verdad, si ustedes gustan, solo una idea. Ok, continúen practicando. Ya voy a cerrar dentro de unos minutitos. Gracias. 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 Okay. The first boy on the line is a little fat. I don't remember how I say this without offense. But apparently he is a tiny, he uses a hat, and he's wearing a white shirt. He uses brown shoes, I think. Okay, good job. It sounds good. The three person is wearing a red t-shirt and blue pants and black with red shoes. Okay. Thank you very much. Good job. Wearing, right? Wearing. Okay. Thank you. So let me go ahead. I'm going to broadcast a message for everyone that I'm about to close the rooms. Gracias por hacerlo. Para mí les agradezco mucho, chicas. Okay. Vamos a ver. Si llegó. Si, verdad? Okay. Yes. All right. So let me go ahead and close rooms. Thank you. Thank you for participating, girls. Ya casi estamos todos regresando de nueva cuenta a la sesión principal, verdad? Y en lo que esperamos que todos regresan y los rooms get closed. We are going to check on it and as well about the practice. Okay. Esperamos que todos regresen. Faltan un par de segundos. ¿Ya estamos todos por acá? ¿O alguno? Sí. Yes, teacher. Yes. All right. So if we have everyone here, I bet everyone is here. I hope so. Right? Eso espero. Okay. Let's see. Okay. So let's have this last practice in the last minutes. How was the practice for the, in this case, how does she looks like and the one that, what is she wearing? Do you feel it difficult? ¿Encontraron difícil la práctica esta? ¿O estaba un poco sencilla? ¿O no recordaban los adjetivos? No olvidaron los adjetivos, mi parte. Los adjetivos. Ok. Entonces hay que repasar bastante. Diga. A mí los adjetivos y me costó un poco la, la, me confundía en los adjetivos prácticamente. Ok. Con los adjetivos. Muy bien. Entonces vamos a practicar los adjetivos. ¿Alguien más? Está bien la pronunciación. La pronunciación. Ok. Tenemos que practicar un poco más, ¿verdad? Vamos a volver a hacer la práctica puesto que de aquí en adelante casi todo va a ser más práctica de lo que hemos visto, ¿verdad? Así que les invito a que repasen. Hay que repasar de vez en cuando, ¿verdad? No todos los días porque no se puede, pero sí de vez en cuando ustedes tengan a bien hacer un repaso. Vamos a seguir repasando los adjetivos y de igual manera cómo se ve la persona. Vamos a hacer solamente una de estas oraciones, ¿verdad? Que eran las que les comentaba el día de ayer también. ¿Cómo harían esta ustedes en presente continua utilizando el verbo cycle? Que es andar en bicicleta. ¿Cuántas personas hay en esta oración? ¿Una o dos? Hay dos. Two persons. What verb be are we going to use? Is or are. ¿Qué verbo vamos a utilizar? Is or are. 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 Ok. And about cycle. ¿Cómo sería? ¿Qué voy a hacer con ese verbo? El ING. El ING. ¿Y voy a borrar algo o no voy a borrar nada? Lo mismo va a quedar. La E. La E. La E. La E. Muy bien. Entonces va a ser cycling, ¿verdad? Entonces vamos a seguir haciendo mañana la número dos y las que siguen. Pasen muy buenas noches. Hemos llegado al final de esta sesión. Gracias por estar acá a todos los que estuvieron presentes. Por favor, practiquen tanto como ustedes puedan todos los contenidos. ¿Verdad? Siempre es necesario practicarlos. Si tienes algún comentario o ¿comendías? Exacto, déjame saber en WhatsApp. Si hay algo comentario o pregunta hágamelo saber a través del grupo de WhatsApp. Fue un placer verlos hoy. Buenas noches y cuidiosas. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches, chichas. Bye bye. Buenas noches.